Esta es la vigilia que se hace del día 15 para el 16, frente a Graceland. Allá tenemos la casa alrededor y al fondo. Ahí se alcanza a ver un poquito. Aquí hay toda la gente que se congrega. Eso corresponde a rendirle culto al partista más grande del siglo XX. La gente se sienta. Disculpe, disculpe. Gracias, disculpe. Disculpe. Suscrata es colectiva. Vamos a Memphis. La gente está toda en la... Está súper lindo porque la gente viene de todo el mundo, todo el mundo. Es súper emotivo como la música del beat congrega a tanta gente de todas partes, de diferentes credos, de diferentes razas. No, 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 no se supera. No hay otro artista que lo supere. Lo confirmo. Como fenómeno social. Como fenómeno social. Como fenómeno social, los cols. Hay otro artista. Hay otro artista. Hay otro artista. Hay patilludos por todos lados. Gente de todas las razas, edades. Gracias ¡Ahhh! 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 ¡Germany! ¡Ahhh! 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 Hoy voy a grabar más que sacar fotos gente de todas partes estoy alejando Graceland ya y sigue llenando la calle y sigue llenando la calle no, no, no para miren para allá la gente tiene verdaderos altares en este lugar viva Las Vegas se firman cosas se firman cosas en la estación de Karate en el en el en el en el bueno aquí estamos en una entrada especial todas las personas de los fanclubs del mundo nos están entregando velitas firmamos, nos entregaron un brazalete hay gente hay gente de Chile también o no también son de Chile hola ¿cómo están? contentos no? perfecto con calor pero felices que bueno escapar del frío de Santiago ya nos vemos viva Elvis viva Elvis presidente presidente estoy grabando lo que le parece estar aquí una vez más emotivo ver tanta gente congregada con un mismo film no se llama si Carlos estaba Joaquil Luque acá lo viste Joaquil Luque en España está acá este se conoce si no juegan a la pelota si se me hace muchos años con Carlos oye que se ha colgado a la gente si Es el momento indicado para que todos le demos las gracias. ¿Si o no? ¿Hemos pasado bien? ¿Dónde están acá? ¿Y el micrófono? Es ambiental. ¿Qué querés que te diga? Este viaje ha sido maravilloso. Más de todos los viajes del mundo que he hecho. ¡Te la cago! Esta es la guarita, tenis, la Susana. ¡Fírmete! ¡Abrido! ¡Fírmete! ¿Eso soy yo? ¡No! Esta es una entrada paralela a Graceland. Vamos a entrar por detrás. Están abriendo las puertas, ya se ve. Y toda esta gente son parte de los fanclubs de Elvis de todo el mundo. Que vinieron como corresponde en el 35 aniversario del fallecimiento del Rey. El fallecimiento físico, por supuesto. Porque aquí se cacha que está más vivo que nunca. Tienen un panico de pol Firstly in the Você está adhidratando estaープela? ¿Greater. Ven aquí que sí. ¡Viva! ¡IVA, Mexiko! ¿Aих sentirá? ¡Viva, Filipina! ¡VIVA, México! ¡Vdp ¡WEEERIT, gu区ERIT! ¡¿Cómo están?! ¡Hola! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Erviz! ¡Viva México! 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 de todo el mundo, de todas las plazas. Elvis is giving me some hustle. He gives everybody the hustle. No problem. Bye, bye. Thank you. Thank you. En el camino. Oh, when tears are red in your eyes, I will draw them all. I'm on your side. Oh, when time gets rough, and friends just can't be found, hell, like a bridge over troubled world. Oh, when time gets rough, and friends just can't be found, hell, like a bridge over troubled world. This is Elvis Presley Boulevard, frente a Graceland, se convierte en un lugar de culto para toda la gente, arte, cariño, buena onda. Eso es lo que produce Elvis. Esa es la gracia. A mí no es la verdad. Esa es la gracia del rey. No. No. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part. And the pain is all around, yeah, like a bridge over troubled world.